Por otro lado, vamos a cambiar de tema y vámonos al ámbito internacional porque el actor Matt Dillon, que seguramente recuerdan por la película Loco por Mary, debuta como director de cine y su película se verá en el Festival de Morelia. México tiene mucho que ver en esta historia. Yoana Vega Viestro platicó con él en exclusiva y esta es la historia. Él es una gran persona en la música, pero ¿cuándo empezó la magia en ti de conocernos con él? Bueno, el proceso que se juntó fue muy orgánico. Yo conocí él mientras estaba grabando su último disco. Él estaba grabando un disco con Joey Altruda, el hombre que se juntó el disco. Y yo era amigo con Joey, así que fui grabando a grabar el disco. Y me encontré a él en las tres meses que yo era allí. Nunca imaginabas que no era hasta 20 años después, que el filme estaba completo. Tienes 20 años. Yo puedo decir que su historia tiene una gran mensaje. Porque él tenía que salir de Cuba, y que vino a México. Ellos lovedaban y todo empezó. Es muy interesante porque cuando era un hombre en Cuba, era un muy moderno, pero su música era un poco, no era un poco, era un personaje muy unico y no era reconocido early en, y también, aunque era un buen songwriter, no era un personaje que era un personaje que no era reconocido como un personaje, porque era todo lo que era, era el mejor personaje. ¿Has tenido la oportunidad de mostrarle cualquier trabajo que hiciste para él antes de su muerte? No, no, solo cuando estuve ahí, podíamos mostrarle algo, pero él estaba ahí para hacer un disco. Y cuando llegué, tenía un hombre sonido y un cameraman, y él estaba ahí emocionado de hacer su primer disco, porque no había hecho un disco en 20 años. Muchas gracias por esta entrevista. Bienvenido de hablar con ti. ¡Órale, muy bien! Yo no lo hubiera reconocido, porque sí le cayeron los añitos encima, pero no importa, hay talento y toma en cuenta nuestro país, ¿qué es lo importante? Y yo, Ana, había visto que International, atrás quedó esa imagen con sus trencitas y todo, ya hablando perfecto inglés. Ahí está, qué bueno. Y bueno, pues continuamos nosotros con más en Pájaros en el Alá. Claro que sí, seguimos familia, esto sale el sol.